La madrugada del viernes 22 de abril de 2022, el cuerpo de Devani fue encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla. El padre de la joven reconoció a su hija y ha hecho una serie de declaraciones ante medios de comunicación, expresando su enojo ante las acciones de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León en el caso de Devani. A lo largo del seguimiento del caso, se ha revelado nueva información de lo sucedido la madrugada del 9 de abril, el día en que Devani desapareció. Hace unas horas salió a la luz un video de apenas 30 segundos, en el que se muestran los últimos momentos de Devani Escobar tratando de pedir ayuda, pero nadie la ayudó. Exijamos justicia por Devani y por todas las mujeres. Imagínate que decides tener solo una hija para poder darle todo tu amor, para educarla, y que sea una niña de bien, y un día decide irse de fiesta con sus amigas y la abandonan, tú la buscas desesperadamente porque es tu único amor, es la niña de tus ojos. Tu corazón te dice que ella está viva, porque el amor de padre que le tienes es tan grande, que no te permite pensar que algo malo le pasó. Caminas todos los días en su búsqueda sin comer porque tu angustia te quita el apetito. Muchos días después te hacen una llamada diciéndote que localizaron un cuerpo, el cual podría ser de tu princesa. En ese momento te diriges al lugar con el alma hecha pedazos deseando que no sea ella. Llegas al lugar y ahí está tu pequeña, el amor de tu vida, tu niña amada. Alguien le arrebató la vida, le cortaron sus alitas, se la llevaron de tu lado, nunca más la podrás abrazar. Devani, te ganaste el corazón de muchas personas y te lo llevaste hasta las estrellas. Deseábamos de todo corazón que hubieras regresado viva a casa con tus padres, que no dejaron de buscarte ni un solo día. Descansa en paz mi niña hermosa, ojalá no hubieras sido tú ni ninguna otra mujer. Cuídense mucho, descanse en paz. ¡Gracias!